Hola, que Dios te bendiga, bienvenido al día número 267 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a las lecturas para el día de hoy. Salmo 111, Efesios 3, Isaías 57, el 14 al 21, Isaías 58 e Isaías 59. Una vez más, Salmo 111, Efesios 3, Isaías 57, el 14 al 21, Isaías 58 e Isaías 59. Vamos directamente a Efesios capítulo 3 hasta el versículo 14. Cuando pienso todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido una oración de sus gloriosos e inagotables recursos. Los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu Santo. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir, incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Ojalá amigos, hermanos, pudiéramos entender la magnitud del poder y la grandeza de Dios. Me encanta lo que dice Pablo. Nuestro deber como creyentes es mantenernos firmes, echar raíces, echarle fe. Había un hermano que me decía, échale más fe, Gerardo. Y es necesario tener fe en Dios. Hermano, en la actualidad la palabra fe está muy desvirtuada. Es que hay que tener fe. Tú ten fe, tú ten fe. Pero no toda la fe es verdadera, porque podemos tener fe en nosotros mismos. Podemos tener fe en la gente. Podemos tener fe en nuestro trabajo. Podemos tener fe en nuestra capacidad. Y todas esas fes pueden ser quebrantadas y destruidas. Pero solamente aquel que pone su fe en Dios es entonces, hermano, amigo, que no va a ser defraudado. Que venga lo que venga. Suceda lo que suceda. Nosotros podemos confiar en Dios. Aunque las cosas no pinten bien, aunque las cosas se estén poniendo difíciles, nosotros podemos confiar en Dios. Echar raíces en el amor de Cristo. Echar raíces en el amor del Señor. Y me encanta lo que dice Pablo. Que podamos entender cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Es imposible. No podemos entenderlo. Solamente podemos confiar en Él. Y mire, el apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel. Y está diciendo, no dudemos de que Dios nos ama. Y sobre todo, de que Él puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Me gusta cómo comienza Pablo esta oración, ¿verdad? Dios creador del universo. ¿Puedes imaginarte a Dios? Yo la verdad, a veces yo creo que ni siquiera tenemos idea, idea de lo que estamos hablando o lo que estamos diciendo. ¿Qué tan diminutos somos en esta galaxia? Me sorprende cuando veo comparaciones de los planetas. No sé si tú los has visto allá en Facebook, donde dicen el planeta Tierra y luego viene otro planeta más grande y otro más grande y otro más grande y otro más grande y otro más grande y el planeta Tierra se ve así diminuto. Imagínate cómo nos vemos nosotros en medio de esta galaxia. El creador del universo, el creador del cielo y la tierra es nuestro Dios. Imagínate sus recursos. Sus recursos son ilimitados. Así que, hermano, confiemos en Él. Él puede hacer las cosas mucho más grandes y abundantemente lo que nosotros podemos entender y comprender. Así que, hermano, confiemos en Dios. Él está obrando. Él está obrando aunque nuestros ojos no lo puedan ver, aunque nuestros sentidos no lo puedan percibir, aunque todo parezca estar en turbulencia, hermano. Dios está obrando y confía en Él. Echa raíces profundas en el amor, de nuestro Dios todopoderoso. No dudemos y confiemos. Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Grábate ese texto el día de hoy. Hermano, los recursos de Dios son ilimitados. Confiemos en Él, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por invitarnos a confiar en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu amor, en tu misericordia. Hoy queremos echar raíces. No queremos movernos de tu presencia. No queremos movernos de tu camino, Señor. Aquí estamos. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a, Señor, echar raíces en la fe, en tu amor, Señor, en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, amigo. Nos vemos el día de mañana. Amén.